Yo no sé hacia dónde voy Puede ser dónde estás tú Mi vida sin un sol Ni horizonte sin camino Ya no sé ni quién soy yo Por la falta de cariño Por no querer un gran amor Aprendí a estar muy solo Donde el viento me llevé Voy a abrir mi corazón Puede ser que en el camino El andar y una sonrisa Te produzca una pasión Voy a encontrar Un toque del destino Un brillo en mi mirar Sin miedo de amar No dejaré De ser un soñador Por siempre encontraré En el fondo de mis sueños Mi gran amor Donde el viento me llevé Voy a abrir mi corazón Voy a abrir mi corazón Sin miedo de amar Sin miedo de amar No dejaré De ser un soñador Por siempre encontraré Por siempre encontraré En el fondo de mis sueños Mi gran amor 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 Mi gran amor